En Monterrey al día, esta tarde de jueves, una tarde bastante calurosa, el cielo despejado, sin potencial de lluvia, mala calidad del aire y además la temperatura cercana a los 40 grados, 37 grados a la sombra. Por supuesto que si nosotros nos exponemos a los rayos solares, la sensación térmica llega a los 40 grados. Próximos días, que es lo que nos espera, mañana viernes arrancamos el fin de semana con un cielo despejado, nuevamente la máxima llega a 35 grados, un poquito más baja en comparación a lo que tenemos el día de hoy. Sábado, domingo y lunes, conforme vayan avanzando los días, irá llegando nubosidad, sin embargo estas nubes no serán tan fuertes como para generarnos precipitaciones, tenemos un 10% de probabilidad de lluvia para domingo y lunes, es bastante baja la probabilidad y las temperaturas permanecen en 35 y 36, mientras que las mínimas se mantendrán en 23 grados al amanecer. Aquí en la imagen de radar podemos constatar que no hay pronósticos de precipitación, no vemos manchitas de color verde que son las indicadoras de humedad, en donde sí siguen las precipitaciones importantes, es desde Nayarit hasta el estado de Oaxaca, también los estados de la mesa central y al oriente del territorio nacional, por varios factores que más adelante le estaré dando detalles sobre ellos. Hasta aquí con mi reporte, muy buenas tardes.